Buenas caballistas, bienvenidos a mi canal otra vez, soy Gemma Caballo Caballo y hoy os traigo el día de la playa os traigo el viaje hacia la playa, el momento que intentamos llegar a la playa que el primer día no podemos acceder a ella por 20 metros que nos faltaba pero luego lo volvemos a intentar y este es el vídeo que os explico cuál fue la ida el momento de la playa, el momento de comer y el momento de la vuelta todo el día resumido en este vídeo, espero que lo disfrutéis ¡Ahí va! ¡Dentro vídeo! El primer día que quisimos ir a la playa no fue planeado con tiempo y no nos salió del todo bien así que no me voy a extender mucho en explicarlo fuimos a la playa más cercana que teníamos en la Hípica y sin mirar antes si podíamos acceder a ella cuando llegamos, después de un largo viaje, nos encontramos esto el puente que cruzaba las vías del tren y la carretera era demasiado bajo para que Iris pudiera pasar así que nos frustramos mucho miramos a ver si podríamos pasar por arriba pero era imposible había una valla que separaba las vías del tren con la carretera aparte que era muy peligroso cruzar esa carretera tan concurrida de varios sentidos así que frustradas volvimos hacia casa durante el camino de ida a la playa no grabé grandes cosas porque nos fue bastante mal me equivoqué de sitio, nos metimos en pleno pueblo con carreteras muy estrechas incluso en algunas zonas Monse tuvo que bajar de la yegua porque los coches apretaban demasiado y Monse no disponía del tiempo necesario para desensibilizar a Iris a la nueva zona era la primera vez que Iris pisaba a un pueblo y estaba bastante nerviosa y los coches ahí todos pegados esperando a que pasara no ayudaba mucho pero camino de vuelta fue mejor ya me acordé bien del camino para rodear el pueblo y que no hubiera tanto tráfico y carreteras más anchas aquí ya podéis observar como Iris va bastante tranquila y tiene bastante asimilado eso de pasar por ciudad e incluso pasaba por la acera que es por donde tienen que pasar las personas aunque ya nos habíamos informado con antelación que podía ir por la ciudad sin ningún problema toda la ruta había sido al paso y cuando ya cogimos el camino de tierra de vuelta a la hípica decidimos acelerar un poquito al paso la yegua no le pasaba nada ya que está bastante musculada y acostumbrada a trabajar varios días a la semana entonces esa excursión para ella no significaba un sobreesfuerzo Monse es una persona muy profesional y mira mucho por los caballos y los cuida pero de vez en cuando tiene su vena de locura creo que eso es la que la hace tan especial locura pero con cabeza aquí tenemos a Monse que se ha puesto a galopar un poquito primero galope en suspensión y luego la señorita decide hacer alguna tontería mientras galopa quiero puntualizar que la yegua aún no tenía los cuatro años en esta excursión era una potra que no hacía ni un año que estaba desbravada pues entonces la señorita Monse decidió soltar las riendas y ponerse a galopar con la yegua sin control ninguno y no solo suelta las riendas sino que pone los brazos en cruz para que yo vea que la yegua va sin riendas aunque más bien parece que esté invocando a Dios o algo parecido con los brazos así al venir una curva Monse vuelve a coger las riendas para tener control sobre la yegua por si se cruza con algún coche así que loca del todo no está podéis observar a lo largo de este galope como la yegua va galopando sin cambiar de ritmo sin apretarse y sin hacer nada raro a medida que le van pasando coches por su lado al ser una carretera ancha no es preciso que tenga que bajar de aire para pasar por al lado de los coches hay bastante distancia aunque aquí solo veis a la yegua galopar y trotar siempre le dábamos sus momentos de descanso que no están puestos en el vídeo ya que la yegua la cuidamos mucho puedes seguir observando que pasamos para el lado de los coches y ningún problema yo iba grabando desde detrás persiguiéndola con mi coche Monse quise volver a probar eso de soltar las riendas pero esta vez salió mal la cosa Iris es una potra que cuando le sueltas el contacto tiene tendencia a bajar la cabeza hacia abajo y aunque Monse se dio cuenta y pensó que no acabarían de caer las riendas se equivocó fijaros bien como la yegua sin querer se pisa las riendas y las rompe pero no pasa nada la yegua paró con el cuerpo llegamos por fin al día importante el día que realmente si accedemos a la playa un domingo empezamos la ruta ya planeada de días anteriores después de cargar el coche con agua comida cuerda larga zanahorias todo lo necesario para que a Iris no le faltara nada durante todo el día como veis la montaña estaba bastante concurrida entre caballos y ciclistas cuando cruzamos por el pueblo donde vivo yo me acerqué a casa a volver a llenar las botellas de agua que llevaba para Iris llevaba bastante agua pero no quería quedarme sin una vez cruzamos el pueblo y bajamos hasta la riera entonces allí volví a provisionar a Iris de agua como podéis ver en todo momento nos preocupamos por la salud de Iris y que no le faltara nada era una excursión bastante más larga que la última vez era una excursión de todo un día por lo tanto había que cuidar bien a la yegua finalmente accedimos a la riera para poder llegar a la playa recorrimos gran parte de esta riera aunque no accedimos a la playa con esta ruta ya que el día que planeamos la ruta decidimos ver a ver si había acceso a la playa desde la riera ya que es lo normal porque todas las rieras desembocan a una playa así que el día que planeamos la ruta miramos dicho acceso si podríamos llegar a la playa pero el túnel era bastante alto para que pasara Iris pero no era sitio para poder entrar al agua con Iris como podéis ver en las imágenes el túnel era perfecto pero no había playa habían piedras puestas para que el agua no llegara a las vías del tren así que tuvimos que salir de la riera y coger pueblo para acceder a la playa por un puente donde pasan coches y vianantes por lo menos esta vez habíamos escogido una ruta donde las carreteras eran anchas y las aceras también donde Iris pudiera pasar tranquilamente sin la presión de los coches el puente por donde tenía que pasar a Iris era bastante bajo y había una altura considerable así que Monse creyó conveniente bajarse del caballo para pasar ese puente y por fin llegamos al acceso a la playa habíamos escogido una playa pequeña una especie de cala donde no habían apenas olas sabíamos que nos costaría meter a Iris en el agua y si habían olas muy grandes no lo conseguiríamos así que esta era la playa perfecta dimos una vuelta por la playa para que Iris pudiera ver la zona y después ya le sacamos la montura y nos relajamos y empezamos con la terapia de intentar meter a Iris en la playa aquí empezaba mi trabajo soy la encargada de trabajar a Iris pie al suelo ella me conoce bastante y confía bastante en mi pie al suelo me aprovisioné de zanahorias soy la dueña de zanahorias todo lo consigo con zanahorias y quería seguir con mi lema en un principio no le quitamos las bridas ya que teníamos más control sobre ella era un sitio desconocido y no queríamos que se nos escapara podéis ver en las imágenes que cada vez que la ola se acerca a las manos de Iris ella retrocede y es algo normal porque no es una agua que está parada sino es agua que va hacia la potra y esto hay que entenderlo en un momento de despiste la ola casi toca las patas de Iris y ella se asusta bastante veis como retrocede sigo insistiendo con mucha paciencia e incluso veo que encararla hacia el agua no es correcto porque no vencería su miedo entonces decido ir andando hacia un lado y a ver si de esta manera poco a poco ella se va metiendo en el agua pero como podéis ver tampoco resulta está muy pendiente de las olas más que de las zanahorias pero soy una persona con mucha paciencia y sé que estas cosas hay que tener paciencia y sobre todo tranquilidad no hay que enfadarse ya que es la potra la que tiene miedo no se trata de que no quiera hacerlo Iris está acostumbrada a entrar en ríos y en chargos pero la playa el mar es otra cosa muy diferente porque es un agua que se mueve y va hacia ti y eso claro la yegua le daba miedo para mí también era algo nuevo intentar que un caballo entrara en el agua así que intenté varias prácticas como podéis ver aquí me pongo otra vez a caminar por al lado de la playa a ver si sin querer va entrando pero Iris es muy lista y está muy pendiente de las olas aún así no decadía mi esperanza en que entrara en el agua si tenía claro que no había que forzarla que tenía que ser ella la que venciera su miedo como podéis ver la cuerda tampoco no está tirando y obligándola constantemente aunque anteriormente la había previsionado de agua dulce Iris no hacía más que bajar la cabeza para jugar con el agua aunque era algo que a mí no me gustaba porque luego te queda el sabor salado en la boca después del rato que estuvimos ahí creo que Iris ya asimiló que era solo agua y finalmente empezó a entrar dentro siguiendo la zanahoria y esto me hizo mucha ilusión y no pensé bien las cosas así que la fui metiendo poco a poco hacia adentro sin antes de sensibilizarla a caminar un poco por la orilla ¿qué pasó? que se encontró la bajada que hacen las olas y se asustó y volvió a salir este susto fue muy negativo ya que la yegua cuando entró en el agua no estaba del todo confiada y de pronto y sopetón se vio que se hundía allí le creó mucha desconfianza y volverla a entrar en la playa fue bastante costoso como digo el fallo fue mío no tendría que haberla metido tan al fondo nada más entrar en el agua ya que Iris no estaba del todo desensibilizada al agua y de golpe y sopetón se encontró la bajada de las olas donde vio inseguridad en el terreno así que estábamos igual o peor que al principio Iris seguía temiendo el agua tuve que reforzar el darle las zanahorias pero aún así Iris seguía desconfiada y además las bridas no ayudaban mucho porque Iris no había comido nunca zanahoria con las bridas se pasaba mucho rato masticando se le caía la zanahoria y estaba más pendiente en poderse comer la zanahoria que en cogérmela a mí el vídeo lo pongo en cámara rápida para que veáis que me llevó mi tiempo volverla a entrar en el agua y no quiero hacerme pesada a la hora de ver toda la transición de la terapia finalmente decidimos quitarle las bridas para que Iris pudiera comer la zanahoria con más soltura y poder estar más atenta a buscar la siguiente zanahoria si no nos llevaba mucho tiempo esperar que comiera la zanahoria con las bridas puestas como siempre digo cuando quieres lograr algo lo mejor es la paciencia y la constancia y yo no me di por vencida sabía que había cometido un fallo pero tenía que arreglarlo así que poco a poco fui dedicando todo el tiempo toda la paciencia y todo lo que tenía en mi mente para convencer a Iris que volviera a entrar en el agua finalmente obtuve resultados de todo mi esfuerzo llegó un momento que Iris ya dejó de retroceder y empezó a aceptar el agua como algo normal las zanahorias era algo que le llamaban demasiada la atención y como podéis observar en el vídeo ya no se echaba para atrás cuando venía la ola era eso un gran paso y así poco a poco Iris empezó a confiar y empezó a dar pasos hacia adelante como podéis ver yo ya no me muevo del sitio donde estoy y ha decidido que si Iris quiere las zanahorias tiene que ser ella la que se mueva anteriormente era yo la que iba hacia Iris pero esta vez ya me planteé allí y dije si quieres zanahorias vas a tener que vencer tu miedo Iris sabía que tenía zanahorias y sabía que las podía conseguir si llegaba hasta mí así que era cuestión de paciencia que ella sola venciera el miedo para conseguir la zanahoria en ese momento quizás llevábamos unos 35 40 minutos intentando de que Iris entrara a la playa pero después del viaje que habíamos hecho no tenía ninguna intención de rendirme por fin finalmente Iris empezó a asimilarlo bien y empezó a andar hacia adentro mientras las olas le tocaban las patas sobre todo las patas traseras no las acababa de aceptar muy bien veis como levanta la pata pero poco a poco fue confiando y diciendo coño solo es agua esto porque le tengo tanto miedo esta vez con la que se asusta con la bajada que hay debajo del agua soy yo porque estaba tan pendiente de la potra que me fue de pelos de no caerme dentro del agua pero Iris se había metido en el agua conmigo y parecía no salir asustada ya la había asimilado ahora era cuestión de meterla en el agua unas cuantas veces para que perdiera la desconfianza que viera algo normal ya que tenía que entrar el agua sin mi delante con Monse montada y para eso necesitaba confiar ella misma en el agua estuvimos recorriendo la orilla un buen rato orilla arriba y orilla abajo y cuando yo pensaba que ya podía montarse Monse la señorita me dejó que no que tenía que meterla más adentro meter a la yegua más adentro significaba tenerme que mojar yo en ese momento llevaba unas botas de goma de montar típicas del decathlon para no mojarme ya que yo soy como alérgica al agua fría no me gusta pero había que hacer cosas para que la yegua se fuera acostumbrando así que tuve que mojarme toda con el agua en las rodillas las botas llenas de agua para que Iris superara el miedo de la bajada de dentro del agua aquí podéis ver que intento de que Iris entre sola adentro y no hay manera así que decido meterme yo y mojarme toda Iris lo acepta bien ve que la bajada es algo normal aquí fijaros que justo ha hecho la bajada fijaros donde me llega el agua a mí que casi me cuesta caminar por el agua que estaba segura que me iba a caer porque entre la yegua las botas el agua dentro de las botas y la arena de la playa no tenía yo muy seguro que no me bañaba ese día ahora sí que Iris estaba preparada para entrar en el agua con Monse montada sin necesidad de estar yo con ella por seguridad las primeras veces que Monse intentó entrar en el agua con Iris llevaba la cuerda larga no sea que Iris hiciera algo Monse se cayera ya que no solo iba sin monturas y no que también en pantalones cortos la yegua reaccionó bastante bien como podéis ver en las imágenes la entramos varias veces dominada por Monse la cuerda solo estaba por seguridad como podéis ver está colgando y Iris confió en Monse y se metió dentro del agua sin ningún problema siempre que hagáis cosas nuevas siempre pensar en la seguridad porque si la yegua se hubiera quedado suelta porque Monse se hubiera caído o la yegua misma se hubiera caído dentro del agua y se hubiera quedado suelta en una playa donde al lado está el pueblo puedo haber sido bastante peligroso porque no sabríamos cómo iba a reaccionar Iris si se iba a ir corriendo o se hubiera quedado allí así que siempre es muy importante la seguridad una vez vemos que Iris responde bien a las ayudas de Monse y la cuerda no tiene que intervir en ningún momento es señal de que esta potra que aún no tenía los cuatro años ya podía entrar en el agua sola sin necesidad de la cuerda de seguridad primer intento de que Iris entre a la playa sin cuerda sin nada como veis Monse va cogida de las crines por si hace algo poder tener un poco más de estabilidad encima de la yegua pero parece que ser que Iris le gustaba jugar con el agua metía el morro dentro cosa que no me gustaba nada porque se le llenaría la boca de sal y no sé bien bien lo porjudicial que puede ser esto para un caballo evidentemente cada vez que entraba y salía podéis ver las caricias que le daba Monse nunca hay que olvidar acariciar los caballos y premiarlos cuando hacen cosas nuevas de nuevo Iris vuelve a meter la cabeza dentro del mar y se pone un poco nerviosa porque no sé si habrá tragado agua o qué pero a veces parece bastante tonta imagino que al ser algo nuevo para ella quería explorarlo con todos los sentidos si fuera por nosotros la hubiéramos metido más adentro de la playa pero era su primera vez y eso de no tocar suelo no creímos conveniente que fuera bueno para la potra para su primer contacto con el mar a veces se peca de querer más y acabas estropeando lo que has conseguido hasta ahora y este era el caso por lo tanto nos conformamos con lo que habíamos conseguido si os soy sincera disfruté tanto de estas imágenes disfruté tanto de ver a Iris metiéndose en la playa tranquilamente que eso no había dinero en el mundo que lo pagara el tiempo que la había dedicado para desensibilizarla valió la pena realmente valió mucho la pena como anécdota os diré que el paseo marítimo se llenó de gente viendo como desensibilizábamos a Iris a entrar en el agua incluso una persona tuvo el morro de pedirnos que la dejáramos montar a la yegua y hacerse una foto evidentemente dijimos que no aunque Monse entró varias veces me dijo a mí que me montara y hiciera lo mismo yo estaba disfrutando mucho pie al suelo y no creí conveniente montarme para volverla a pasar por el agua ya que era mucho el tiempo que llevábamos allí preferí ir a comer para que Iris descansara pudiera comer ella también y volver de regreso a casa ya que aún nos quedaba un largo camino y el tiempo de desensibilizar a Iris a la playa fue más de lo que nosotros pensábamos así que guardamos la montura y todo lo de Iris en el coche la ropa de Monse que se había cambiado también en el coche y Monse desmontó de la yegua y evidentemente no nos podíamos ir de allí sin las típicas fotos de postureo que normalmente nosotros no hacemos fotos sino hacemos vídeos y sacamos capturas de pantalla de los mejores momentos así que empezamos un poco a pasear a Iris a por el lado de la playa y luego Monse insistió de nuevo que me hiciera fotos de postureo ya que a mí se me ve poco siempre con la yegua así que al final pensé que no sería malo estar cinco minutos más haciendo un vídeo para poder tener un buen recuerdo de este viaje y accedí a ser posturetis como podéis ver voy sin botas con los calcetines yo no iba preparada para mojarme no era ese el plan pero al final tuve que hacerlo así que ya tenemos aquí las fotos posturetis o más bien el vídeo para sacar las fotos aunque Iris estaba un poco nerviosa eso de que le viniera el agua desde detrás sin que ella pudiera verlo no le acababa de gustar mucho pero finalmente cogimos las cosas necesarias para ir a comer y nos fuimos por el paseo marítimo en busca de un sitio tranquilo para poder comer y llevar la comida de Iris como podéis ver por el camino Iris estaba muy preocupada en robar el forraje que llevaba Monse en una bolsa pasamos por delante de un hotel e Iris con forraje en la boca se quedó mirándose como diciendo este caballo que hace aquí quien es este caballo porque aún no había visto ningún espejo ya que el concurso que tengo colgado es posterior a este día finalmente encontramos un sitio muy bueno para poder atar a Iris de forma que no se enredara y poder comer tranquilamente mientras Monse se iba a buscar unos bocadillos para nosotras Iris empezó a comer y a descansar al lado mismo había una fuente donde podía rellenar el agua y podía darle agua mientras descansaba nuevamente Iris causó mucha curiosidad y mucha gente se paró a mirarla incluso querían tocarla algo que impedí ya que no era seguro estando en un sitio que no estaba cómodo a Iris después de comer cogimos la playa que había delante mismo porque no podía faltar el galope en la arena de la playa aunque Monse quería hacerlo no estaba del todo seguro ya que no deja de ser una potra no dejaba de estar montada a pelo y sobre todo que no llevaba pantalones largos notaba que se deslizaba mucho esta playa era ideónea para poder galopar ya que era muy ancha había mucho terreno y poca gente en la playa tomando el sol finalmente Monse se decide y se prepara para trotar un poco a ver como siente a la yegua como podéis ver la yegua responde bien no hace nada raro va mirándolo todo un poco invertida pero es normal no está trabajando a Monse le causó buena sensación ya se empezaba a agarrar algo más así que hizo el intento de galopar mi entrenadora se aleja un poco para prepararse para el galope empieza a pedirle un poco de trote y empieza a galopar desde luego la yegua va bastante bien lleva un galope bastante controlado no se enchufa y lo bueno de todo es que incluso la gente se queda mirando a la yegua galopando fijaros en los dos niños estos que miran flipando a la yegua dando la vuelta a su alrededor fue muy divertido la verdad pero volvemos a probar otro galope este galope que íbamos a probar era el último ya que galopar en la playa no es lo mismo que galopar en una pista los pies se hunden más les cuesta más trabajo así que nada más probamos este último galope y ya era cuestión de irnos fijaros que bien si parece hasta de película a mi es que me encantan estas cosas no se vosotros pero a mi me vuelven loca después de este último galope ya decidimos volver al coche pero como Monse ya estaba montada decidimos volver montadas si que iba montada a pelo pero al coche habían unos 10 minutos para llegar al coche pasando por todo el paseo marítimo como podéis ver lleno de gente iris pasaba como una persona más como si fuera una persona más y sin importarle nada de nuevo era divertido ver a la gente como se miraba la yegua y como flipaba de ver un caballo por esa zona ya que dicha gente a lo mejor no han visto un caballo en su vida en persona al ser un sitio no habitual donde se ven caballos pues la gente es normal que le entre curiosidad y que se mire el animal como podéis ver iris va tranquila no tiene estrés es como si hubiera pasado por ahí toda su vida como si fuera un camino normal para ella volvemos de nuevo al hotel pasamos por delante del hotel ahí ya iris ya no prestó atención a su reflejo y siguió caminando como si nada aunque simonse se mira en el reflejo lo podéis ver como se mira finalmente llegamos a la playa donde había empezado todo en el acceso y ahí es donde tenía el coche y así que volvemos a vestir a iris con su montura Monse se vuelve a vestir con la ropa de montar y emprendemos el camino hacia casa primero de todo pasar por el puente que esta vez sí que lo podéis ver bien y lo pasa montada después de todo lo que ha pasado la potra Monse cree necesario no tenerse que bajar pasando por el subterráneo y así lo hizo aunque la gente se quedó flipando viendo la YUEU pasar por estos sitios era un acceso bueno porque había rampas para que las bicis pudieran bajar así que iris no tuvo que aprender a subir y bajar escaleras como podéis observar yo en todo momento iba con el coche y iba haciendo paradas para controlar el camino y para grabar estas imágenes llegamos a la carretera central donde iris tenía que cruzar era una carretera bastante ancha pero por suerte estaba regulada por semáforos así que solo era apretar el botoncito y esperar que el semáforo se pusiera en verde para que iris pudiera cruzar tranquilamente por el paso de peatones nuevamente creo que la gente de los coches debían flipar otra vez en ver a una yegua pasar como si fuera un peatón por el paso de cebras perdonad la risa del audio pero es que se me escapa la risa al explicar lo que creo que piensa la gente íbamos dirección a coger la riera pero si teníamos que pasar estos sitios que habíamos pasado a la vuelta y yo no había grabado nuevamente otro paso de peatones iris como una persona educada pues pasa por allí sin ningún problema finalmente llegamos a la riera y cojo una toma muy especial desde lejos y escuchar mi voz lo que dice yo tan loca como siempre y parece que iris me reconoció porque me miró como diciendo que hace esta loca aquí gritando realmente yo no sé como ha salido tan buena la yegua con la dueña tan loca que tiene ahora tocaba lo peor que era la vuelta a casa todos estábamos cansados yegua la monse yo también así que fue una vuelta tranquila ni se trotó ni se galopeó simplemente se fue al paso aunque las horas de luz se nos acababan pero no era plan de poner a trotar ni galopar la yegua ya que había hecho un largo camino aquí os dejo algunos de los obstáculos que ha superado iris en la riera ya que teníamos que ir evitando los saltos que hay para el agua y que iris pudiera ir pasando llegamos a casa que eran las nueve y media de la noche la última toma que pude hacer de este vídeo antes que cayera al sol fue esta tan tierna que hizo monse montada el coche al lado iris también y yo ofreciéndole mi mano para que lo oliera aunque me la lleno de babas y esto es todo caballistas si os ha gustado el vídeo ya sabéis no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal así me apoyáis a hacer más vídeos de estos nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau chau ¡Suscríbete al canal!